¡Ya con nosotros! ¡Albendra en el programa! ¡Eso, Albendrín! ¿Cómo estás? ¡El aplauso para ella! Bueno, oye, esta gente de Colombia, de República Dominicana, del Trujillo, del programa, o sea que... ¡Hola! Gracias por estar. Toma si esto, Albendra, ¿cómo estás? Muy bien, Isabel. ¿Qué haciendo en este tiempo que no sabemos nada? Organizando todo para Teleamor, organizando todo con la empresa, con cuatro producciones, todo lo que va a pasar en Paradise Park el día primero, aparte de lo que va a suceder aquí también en el estudio y en montos de sitios. ¿Y qué has preparado para Teleamor desde Parada? Es como una kermés. Desde las 11 de la mañana toda la familia puede ir a pasar todo el día completo, porque en la mañana tenemos shows infantiles, va a estar Gloria María Solari, grupos de teatro, en fin, magos. Después viene música criolla para los papás, donde va a estar el señor Mario Cabañaro, en fin, grandes, grandes estrellas. Luego viene rock y luego venimos nosotros con un espectáculo súper especial para todos, con una sorpresa muy grande. ¿Todo lo has organizado, Almendra? Sí, estamos trabajando desde... ¿Todo el Paradise es de Colón? Sí, cuatro producciones, bueno, junto con Gracias América Televisión, que vamos a estar en contacto también para que ustedes puedan ir. Y además tenemos dos puntos donde la gente que no tenga carro y quiera ir, pues puede salir con buses. ¿Poca? ¿Desde dónde? Va a ser desde la final de la Avenida Brasil, va a haber un carro desde las 10 de la mañana. Final de la Avenida Brasil, o sea, cerca a la playa, digamos. Y después otro, en la bajada de la playa de la Avenida del Ejército, pasando el Teatro Bonilla, ahí tenemos... Pasando el Teatro Bonilla, en la bajada del Ejército, ¿a qué hora van a estar los carros? A partir de las 10 de la mañana, y el show comienza desde las 11 de la mañana. Pero digamos, las personas que vayan a las 11 también tienen carro, el carro va a seguir dando vueltas y bajando la gente, o a las 10 recogen a todos. No, a las 10 recogemos un grupo y por supuesto va a estar por ahí dando vueltas. Pero me parece espectacular, Almendra. Entonces, todas las personas que este sábado vayan al Paradise Park, su entrada hace que colaboren con Teleamor y así de simple. Totalmente, o sea, van a ser 5 soles la entrada, pero creo que en realidad es muy poco para poder estar disfrutando de todas las instalaciones del parque todo el día. Y además sabiendo que ese dinero va para tan buena causa como es para todas las... Pero con toda razón. Pero además, Almendra, en muy pocas ocasiones, con 5 soles se va a poder disfrutar de un show tan completo. Completo, completo para toda la familia. Yo estaba leyendo un poco el reel, ahora no lo tengo a la mano, pero están todos, todos los artistas invitados con sus mejores shows preparados este sábado para Teleamor. No lo olvides, este sábado en el Paradise Park, desde las 10 de la mañana... Desde las 11 de la mañana empiezan todos los espectáculos, desde las 10 de la mañana empiezan a salir los carros. Y sobre todo, como quiero repetir, están colaborando y están pasando un día súper lindo, súper divertido. ¡Qué bien a los niños! Además, creo que es bueno que los padres, desde niños, inculquen a sus hijos el hecho de colaborar, el hecho de sentirse útil y saber que hay otros niños que de repente no tienen la suerte que ellos tienen de estar sanos y que ellos los están ayudando. Sí, y porque a veces de repente usted, usted que ya ha ido al Paradise Park o a otros lugares, en este momento tiene la oportunidad de decirle a su hijo, vamos a salir como todos los sábados, si usted lo hace los sábados, pero esta vez comentarle lo que está pasando a nivel nacional, porque esto pasará en todo nuestro país. Comentarles por qué esta jornada de amor, a quiénes vamos a ayudar, a niñitos que como su hijo tienen dos años, a niñitos que como su hijo tienen tres meses, o a personas grandes que como usted en algún momento están sufriendo una enfermedad. No es que nadie está a salvo de esta enfermedad. Nadie, nadie, y hay que luchar y aquí estamos unidos. No hay que tenerla para tomar conciencia de lo que significa. Tienes razón, y hay que estar unidos. Este sábado del Paradise Park, entonces un súper show a cinco soles y ya saben los dos puntos en los que lo recogen. Almendra, ¿nos regalas canción después? Pues sí, después. Ah, ya, porque la vez pasada me quedé sin canción y ya quería cantar. Pausa comercial, hoy viene Tierra Fuerte a nuestro programa. Tierra Cero, Tierra Cero, estoy loca. Tierra Cero a nuestro programa y Almendra con sus mejores canciones. Pausa comercial, retornamos para ti aquí, y serenamente. Todo en el Paradise Park, con un show increíble en el que ya debemos agradecer, a cada uno de los artistas que estarán allí gratuitamente para brindar su mejor show para Teleamor 1997. Hoy Almendra viene con uno de sus temas. Niña enamorada, el aplauso es para ella. Gracias, Almendra. ¡Gracias! 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 Esta niña está enamorada. ¡Ay, Almendra! ¡Precioso! ¡Te juro! Soy una tonta, pero ¡precioso! Yo soy por llorar yo por la niña enamorada y por todas las adolescentes y que no nos las hagan sufrir. ¡Ay, me encantó el tema, te lo juro! ¡Qué lindo! ¿Quién te lo escribió? Es una doctora argentina que se llama Fernando Falcón y la cantan hace mil años en Argentina, pero la hemos modernizado un poquito. Yo como un idiota acá no sabía, nunca la había escuchado. ¡Te lo juro, pausa comercial! ¡Gracias, Almendra! ¡Espectacular! ¡Gracias a los chicos también! ¡Ya volvemos con Tierra Cero! ¡Aquí Gisela América no se lo pierda! ¡Ya retornamos en un momento más! ¡Gisela América! ¡Gracias a los chicos también! ¡Gracias a los chicos también! ¡Gracias a los chicos también!